Música Bienvenidos a Gol México El día de hoy México se enfrentó a Paraguay en donde las aztecas quedaron como las gran triunfadoras con un asombroso 3 a 2 Los goles fueron hechos por Jacqueline Ovalle al minuto 31 y 69 y por Karen Luna al minuto 49 Durante el partido, en el segundo gol de México periodistas paraguayos se muestran molesto tras ver perdiendo a su equipo Menciona que la tri femenil no sería nada si no tuvieran a la Mago Ovalle dentro del equipo Vamos a escucharlo El 2 a 1 le pone emocionado al partido y dice Miriam Blacky me acabo de llegar, ¿qué tal el partido? Cami, súper, 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 súper interesante Está con Quintana, Quintana que tiene que retroceder No, era para el costado, era para el costado Se equivoca Paraguay, puede ser el tercero Va con todo La general, no, aparece la arquera, apareció Mamadilla ¡Valle, gol! Equivoca Paraguay y esto es falta de jerarquía, falta de cabeza Falta de control de la guaraní, falta de experiencia Que contra México no puede perdonar Ahora, hay que decirlo también, porque es una realidad Si no fuera por esta mujer, no sé qué sería de México Ovalle nos dice que estamos ahora en Los Ángeles 3 para México, 1 para Paraguay La general estuvo mal Y la maga estuvo espectacular O sea, Mayor tendría que haber metido un globeto, una cosita ahí La pateó al muñeco Chicó bien Bobadilla Pero le pateó al muñeco Y la maga de la gruesa Mirá cómo la fue a buscar, aparte Le pegó con la diestra Le pegó con la diestra a la maga No, es espectacular lo que acaba de hacer Es medio equipo, Ovalle Ovalle es espectacular No, Valle es MVP del torneo Para mí no Valle es MVP del torneo MVP del torneo Y Bimbo, ahora le está empatando a Adriana León El líder de goles 5 goles, así es 5 goles Bueno amigos, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Déjenme saberlo comentando Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para más contenido como este Hasta un próximo video ¡Gracias!